Dime que yo a ti te besé y no te olvidé Bésame otra vez, bebé Otra vez te soñé y llorándome desperdí Nena, decime que querés, si yo todo te lo entregué Mi corazón te regalí para que lo puedas rompir Y ya no sé qué a ti, no te veo feliz con él Y yo solo te quiero ver, sentir que late otra vez Sentir que aún me quedé, es aunque ya no pueda ser Y yo a vos te besé, en tu cama te abracé Tu cuerpo ya lo estudié, y ahora no lo puedo ver Y ahora qué hago mami, soñamos demasiado gratis Y ahora estoy pagando por ti, porque tú me dejaste aquí No fue perfecto y eso lo vi, pero lo que yo tuve te lo di Y ahora estamos pagando algo demasiado caro Mientras te estoy soñando por hit Déjame decirte que llegamos tan lejos Que no supimos volver de amarte a odiarte Porque no te dejé, porque no te dejé de querer Si besarte implica morir, yo por ti moriré Porque es la única que me salva de caer Y con mirarme hace que haga lo que a mí me pide Así que besarme, así que amarme, así que besarme Por ti moriré Por ti moriré Por ti moriré Por ti moriré Besarme, besarme, otra vez Besarme, otra vez Bebé 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 Gracias por ver el video.